Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM en la zona norte. Agradecerle a ustedes primeramente por estar allí en sintonía de la emisora católica del Táchira Radio Natividad. Cuando son las 5 y 9 minutos de la tarde de este día lunes 18 de septiembre del año 2023, agradecerle a todos por estar siempre en sintonía de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Clayway Ramírez y Mariana Parra. Bueno, aquí me dice Clayber que él es el que está. Bueno, vamos a saludar en este momento a Clayber que está allí en los controles también. Y Mariana por aquí también aparece. Que Dios los bendiga a los dos por estar allí siempre en los controles. Detrás de los micrófonos le habla a este servidor Luis Martínez. En este momento pues mi esposa por razones personales pues no pudo asistir y pero sé que allí está en sintonía de Radio Natividad. Programa tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Así es nuestro programa el día de hoy. Y queremos que ustedes pues también participen a través del 04-24-704-1430. 0-4-24-704-1430. Tú y yo conociendo a Dios. Tú y yo. Es así que tenemos que hacer pues para también conseguir las bendiciones que el Señor nos tiene preparados a cada uno. y que quiere pues que también nosotros podamos estar allí conectados con el Dios de la vida, el Dios de Israel. A pesar de la circunstancia, a pesar de los problemas que podamos tener dentro del hogar, el Señor siempre está allí resguardándonos en cada momento de ese peligro que podamos vivir. Y que también podamos tener dentro de la relación matrimonial. Por eso es que cada día pues tenemos que orar para darle gracias a Dios por lo que tenemos. Darle gracias a Dios por todas esas cosas maravillosas que nos tiene preparados. Y por supuesto aquello que cada día pues nos da. Aunque a veces pues somos un poco inconformes con lo que el Señor nos da. Pero es su voluntad. Y oremos porque cada día el Señor pues nos dé esa tranquilidad, esa paz que necesitamos para poder llevar un matrimonio feliz. Vamos a un corte musical y en breve regresamos por aquí. Por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Tú y yo conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7, 95.7 FM. Y también a través de www.radionatividatv.com. También pues queremos que ustedes nos vean a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Y bueno, y dejen sus comentarios también, que son importantes para poder continuar con esta evangelización que tenemos a través de los medios de comunicación, a través de Radio Natividad. Agradecerle, no nos cansaremos de agradecerle a ustedes por estar siempre en sintonía de Radio Natividad a cualquier hora del día. Y pues de verdad que son bendiciones que ustedes reciben y que nosotros por supuesto también recibimos al momento en que estamos aquí en la emisora católica del Táchira. Esto es un trabajo para el Señor, para el Dios de la vida, que lo hacemos de verdad que con mucho gusto, con mucho amor, porque sabemos que son muchas las personas que están esperando el programa Tú y Yo Conociendo a Dios y por supuesto cada uno de los programas que hacemos aquí en Radio Natividad. De verdad que esto es de agradecerle. No nos cansaremos de agradecerle porque ustedes pues son parte de Radio Natividad y porque son parte de esta obra de evangelización que el Señor ha elaborado aquí. Aquí en Radio Natividad, aquí en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela y que ahora pues a través de las diferentes plataformas pues estamos también en el mundo entero. Hoy queremos conversar acerca de el sacramento del matrimonio y pues para ello pues tenemos aquí el catecismo de la iglesia católica, el matrimonio, el sacramento del matrimonio. Entonces pues queremos que ustedes lo puedan buscar, lo puedan también subrayar en el artículo 7 del sacramento del matrimonio y el capítulo es 1600 en adelante, 1601 en adelante, para el que pueda pues lo tenga a la mano o también lo pueden bajar a través de internet, el catecismo de la iglesia católica y vamos a conversar acerca del sacramento del matrimonio pues vamos a compartir algunos artículos, algunos capítulos, sí, recordando que el artículo 7 es el que habla acerca del sacramento del matrimonio y pues queremos compartir con ustedes algunos capítulos, pues a veces existe el catecismo pero no sabemos ni usarlo y entonces pues tenemos que ir buscando también la forma de enriquecer nuestra mente, enriquecer también nuestro espíritu y es allí donde pues también podemos conseguir acerca de algunos conceptos fundamentales del artículo católico. El capítulo 1601 dice que la alianza matrimonial por la que el varón, escuché bien, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados, esto es lo que dice el artículo 1601, la alianza matrimonial es entre varón y mujer, sí, no hay más nada, mujer y varón, el resto de matrimonios y cosas que dicen, no, varón y mujer, así es que está constituida la alianza matrimonial y ahora pues vamos a conversar acerca del matrimonio en el plan de Dios, esto está en el capítulo 1602, dice que la sagrada escritura se abre en el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, esto está en el libro de Génesis capítulo 1 del 26 al 27 y se cierra con la visión de las bodas del cordero, de un extremo a otro la escritura habla del matrimonio y de su ministerio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus organizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor, todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la iglesia, el plan de Dios, está en la sagrada escritura que está en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 al 27 y se cierra pues también con las bodas del cordero que está en el libro de Apocalipsis 19 capítulo 19 versículos 7 y 9, pues allí hablan de ese plan que tiene el Señor para cada uno de nosotros como matrimonio y que el Señor pues quiere también a través de su alianza, que es una alianza de tres, la esposa, el esposo y el Señor, es el que participa y el que hace también de que cada uno de nosotros podamos tener ese matrimonio y como le decíamos en el capítulo 1601, la alianza matrimonial es entre varón y mujer, esa es la alianza matrimonial donde solamente participan la mujer y el varón con el Señor. Entonces es importante que a través de este sacramento del matrimonio pues entendamos y comprendemos, vamos a comprender y entender que el Señor tiene algo preparado para nosotros, no es casualidad, no es simplemente casualidad, no que yo me voy a casar con ella porque me gusta, no, debe ir más allá del gustarse, sí, es una alianza que vamos a hacer con el Señor, pero ya el Señor tiene preparado un plan, o sea, el plan del Señor es perfecto y por eso es que nosotros pues tenemos que pedirle al Padre que nos dé esa oportunidad de nosotros entender y comprender cuál es el plan de Dios. A veces a nosotros pues nos cuesta, las acciones que hacemos pues también deterioran ese plan que el Señor tiene, que de por sí es perfecto, el plan del Señor es perfecto, nosotros con las cosas que hacemos pues somos los que hacemos imperfectos en la relación, la relación primeramente con Dios, si nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de las cosas que Él quiere de cada uno de nosotros como persona primeramente, pues tenemos que buscar también nutrir esa alianza y cómo lo nutrimos, pues a través de la oración, a través de leer la palabra, si usted quiere tener músculos pues tiene que ir al gimnasio, por supuesto, no es que solamente en el deseo, no, usted tiene que esforzarse, hacer una acción, para poder tener músculos, para poder tener pectorales, y es así la alianza con Dios, también debe haber un esfuerzo, un sacrificio, también debe haber una acción, y esa acción pues es a través de la oración y a través también de la comunicación directa con el Señor, pero si solamente lo buscamos en el momento que tenemos situaciones difíciles, que tenemos problemas dentro de la relación o dentro de la vida personal, pues téngalo por seguro que el Señor no va a estar allí, este, atento a nuestro llamado, porque para bomberos pues son otras personas. Entonces, bueno, vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7 95.7 en la zona norte. Tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad cuando son las 5 y 25 minutos de la tarde de este día lunes 18 de septiembre. Agradecerle pues a ustedes por estar siempre en sintonía de Radio Natividad. Agradecerle porque están siempre atentos a toda la programación de nuestra emisora católica del Táchira, 101.7 en la zona norte, 95.7. Y bueno, saludar también a las personas que en este momento están conectados en Cúcuta, también allí a través de la 95.7 FM, en la zona norte, en el Cobre, en La Grita, en Ceboruco. Gracias por estar siempre atentos. Estos días estábamos en un lugar también y bueno, de verdad que dicen, no, es que 24 horas al día tenemos Radio Natividad. Gracias a esa persona también, por allí se contactó y gracias porque ustedes son parte de Radio Natividad. Y a través de sus oraciones, pues también hemos podido mantenernos a lo largo de tanto tiempo. Queremos que esto perdure en el tiempo. Que nuestras generaciones conozcan Radio Natividad, que nuestras generaciones pues también, de una u otra forma, pues den ese granito de arena para que este medio de evangelización que el Señor ha colocado aquí en San Cristóbal, pues pueda seguir. No solamente en este instante y podamos nosotros disfrutar. No, hay que pedirle al Señor que sean muchos años más para que Radio Natividad continúe y que podamos seguir expandiéndonos más allá de nuestros límites que podemos tener como seres humanos que el Señor sabe hasta dónde quiere llegar con Radio Natividad. A veces también pues nos escuchan en el Centro Penitenciario de Occidente, allí en Santa Ana, pues muchas personas dicen que sus familiares pues se nutren también con todos los programas que hay en Radio Natividad y que también son en algún momento consuelo para ellos y pues ayudan también a sobrellevar esta carga que en algunos momentos pues también es difícil. Bueno, queremos saludarlos allí, aquellas personas que están privadas de libertad, que también escuchan Radio Natividad, siempre están en nuestras oraciones, siempre están allí, porque bueno, el Señor está haciendo su obra y sabemos que Él es el que le va a dar la fuerza, le va a dar la oportunidad para que si usted realmente recapacitó acerca de lo que está viviendo allí, pues bueno, sea momento propicio pues también para que usted avance. Porque los avances no solamente son en los momentos buenos, no, también hay que pasar por el desierto. Ese desierto es el que nos permite pues superarnos nosotros mismos y superar también las cosas que podamos tener. Y así ocurre en el matrimonio. En el matrimonio todo no es color de rosas. Y también pues hay que pasar por el desierto. Ese desierto donde podemos también ver más allá de lo que nosotros podemos hacer humanamente. Y es allí donde nosotros pues tenemos que clamarle y pedirle al Dios de la vida. Solo no vamos a pasar el desierto. Solo no vamos a pasar el desierto y entonces pues allí donde tenemos que conectarnos con el Señor, conectarnos con Dios en una oración profunda, una oración verdadera. Esto es constante, esto es todos los días. Esto no es solamente por momentos. Una oración que usted de 10, de 15, lo que usted disponga. A veces usted dice, no, que yo no puedo 5 minutos. Y cuando usted observa, son 10 minutos que usted está orando, 15. El tiempo pues lo tiene el Señor. Al principio pues nos cuesta a nosotros tener la oración. Y lo decía el Señor a sus apóstoles. No fueron capaces ni de orar una hora. Así puede ser que nos diga nosotros, Luis, pero tú no eres capaz ni de orar una hora. Andreina, Carlos, Marcos. Y entonces pues que el Señor no nos lo diga a nosotros también. Así como le dijo a los discípulos, a los apóstoles. No fueron capaces ni de una hora de estar conmigo. Entonces, como le estamos diciendo, en el desierto pues también cosas buenas. Cosas que al final pues también nos van a servir y nos van a ayudar a continuar en ese proceso matrimonial. No pretendamos y no cambiar todo de una forma muy fácil. Pero es que el Señor también pasó por el desierto. El Señor también tuvo sufrimiento para después ver la resurrección. Me imagino en ese momento cuando lo iban a apresar. Cuando él estaba allá orando. También ese era el desierto de él. Porque él también tuvo miedo. También tuvo como que, uy, yo hasta aquí llego. Pero, ¿cuántas veces nos habrá pasado a nosotros en el matrimonio también decir lo mismo? Hasta aquí llego, ya no quiero más, ya estoy cansada, ya estoy cansado de esta relación, estoy agotado. Bueno, ese es el desierto que estamos viviendo. Esa noche traicionera que por ahí nos van a colocar. Esa canción de la noche traicionera, Kleiber, que tiene por ahí preparada ya. Para, este, eso es lo que vivimos también en el matrimonio. Y si usted hoy en este momento, este, ya lo pasó, bienvenido, bendito sea Dios. Porque el Señor, pues, también ya le dio la oportunidad para que usted vea el más allá. Para que usted vea a través de ese desierto que pudo pasar. Y entender y comprender qué es lo que estaba haciendo mal. Y yo quiero ser hoy testimonio de Dios, testimonio de Jesús también. Y a veces la palabra me interpele y yo digo, uy, Señor, pero yo quiero ser, yo quiero ser mejor. Porque yo a veces, pues, también soy piedra de tropiezo. Luis, hablo por mí, soy piedra de tropiezo para mis hermanos. No soy testimonio de Dios delante de ellos. Y entonces, pues, en algún momento, pues, también puedo correr a otras personas que me ven. Los puedo correr de la iglesia. Entonces, pues, yo quiero pedirle al Señor perdón por eso. Porque yo sé que no soy el más digno, no soy la persona más idónea. Pero el Señor nos escogió. A usted que está allí en Sintonía Radio Natividad. El que está allí trabajando en la parroquia, haciendo ese trabajo también. Bueno, pero vamos a pedirle al Señor con un corazón de humildad. Decirle, Señor, yo no soy el mejor. Pero si tú me tienes aquí, haz en mí tu voluntad. Vamos a escuchar esta melodía. Las noches tradicioneras que nos tiene por ahí preparada Cleiber. Nos tiene preparado Cleiber. Sí. Bueno, vamos a escucharlo y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad. Bueno, agradecerle también en este momento. Quiero darle las gracias a aquellas personas que colaboran con Radio Natividad a través de traer la gasolina. También en este momento, pues, no tenemos electricidad aquí en Radio Natividad. Pero usted colabora, cuando usted colabora con esos dos litros o tres litros, el litro de gasolina que puede traer, pues, hace posible que podamos salir al aire. En este momento, pues, en la zona aquí donde estamos ubicados, en las lomas, no tenemos electricidad. Pero, sin embargo, estamos con la planta. Gracias a usted. Gracias a esa persona de buen corazón que hace posible que Radio Natividad, pues, siga. O sea, este rato hablaba con un señor y me decía, pero es que Radio Natividad tiene un alcance inmenso, más que cualquier emisora comercial. Y de verdad que lo llena uno de orgullo. Porque esto no es solamente de dos o tres personas. No, esto es de ustedes también que hacen posible. De que al momento de que no tengamos electricidad, con ese litro de gasolina que usted pudo aportar ayer, antier, hoy, pues, estamos al aire. Y esto, pues, hace que podamos, a pesar de las circunstancias de la electricidad, podamos seguir al aire y podamos llevar esta evangelización que el señor, pues, nos ha colocado. Y estábamos escuchando esa canción que decía, noches traicioneras. Esa noche traicionera es que a veces, pues, nos hace tomar en cuenta y nos hace tomar decisiones que no son las correctas. Y al momento de que las podemos superar, pues, podemos decir que estamos buscando ese amor verdadero. ¿Y cuál es ese amor verdadero? El que viene de Dios. El que viene del Padre, ¿sí? Porque el señor es el que nos lo da. Es que humanamente nosotros no somos capaces de aguantar un matrimonio completamente. Se pone a ver, siempre van a haber circunstancias, siempre van a haber problemas. Pero es a través del señor que nosotros podemos aguantar y seguir. No solamente entender y comprender, sino también seguir. Porque esto es, decía un señor, es que esto es difícil, este caminar de un matrimonio. Que bendito Dios, hay muchos matrimonios que en este momento, pues, están consolidados. Están disfrutando ya de ese nuevo vino. Pues, bueno, bendito sea Dios. Gracias, gracias porque ustedes son testimonio y son parte también de que sí se puede, pero con Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de ir al matrimonio, creamos ese lazo que es del señor, la esposa y el esposo. Pero nosotros a lo largo de ese matrimonio, de esa vida conyugal, pues, también somos capaces de romperla. Y es allí donde vienen las dificultades cuando la esposa está por un lado, el esposo por el otro. Y el señor como que colgado, oye, pero yo, ¿qué estoy haciendo? No, ninguno lo invoca, ninguno lo llama. Y entonces vienen los divorcios, que siempre lo hemos dicho, pues, probablemente sea lo más fácil tomar la decisión de divorciarse. Pero sin saber las consecuencias que trae eso, para los hijos, para nosotros mismos. Entonces, pues, vamos a pedirle al señor, a través de las oraciones personales, conyugal también, que el señor, pues, nos dé la fuerza y que nos dé la oportunidad de continuar, de que podamos seguir en esa vida matrimonial. No solamente por nosotros, sino también porque hay una sociedad que nos observa. Hay una sociedad que también nos ve como un ejemplo. Sin embargo, pues, detrás de la puerta, pues, tenemos los problemas que cualquier otro matrimonio pueda tener. Sin embargo, pues, es a través del señor que podemos alcanzar esa tranquilidad y esa paz. Y quiero seguir compartiendo con ustedes el catecismo de la Iglesia Católica. Dice, en el artículo 7 habla acerca del sacramento del matrimonio. Para las personas que en este momento, pues, nos están, se están conectando a través de 95.7 y 101.7, el programa de hoy lo estamos haciendo acerca del catecismo de la Iglesia Católica. A veces lo olvidamos y a veces, pues, lo dejamos por allá. Y de verdad que tiene un contenido que es para todos los sacramentos, para un aprendizaje que podamos después difundirlo. Difundirlo primeramente para nuestra familia y luego para la sociedad. Y en este momento vamos a hablar acerca del matrimonio en el orden de la creación. Y quiero compartir con ustedes el capítulo 1604. Dice, Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor. Vocación fundamental e innata de todo ser humano. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. ¿Qué es amor? Habiéndolo creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto con el que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador. Este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo, Ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra y someterla. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Esto es el propósito también del matrimonio. Dice, ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra y someterla. Hay que ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra. Ese es uno de los propósitos que el Señor nos ha colocado también en el matrimonio. Y en el capítulo 1605 dice que la Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer, carne de su carne, igual, la criatura más semejante al hombre mismo. Le es dada por Dios como un auxilio representado así a Dios, que es nuestro auxilio. Por eso deja el hombre a su madre y a su padre y se une a su mujer y se hace una sola carne. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 2, del 18 al 25. Que esto significa una unión indefensible de dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Esto está en el evangelista Mateo, capítulo 19, 6. Y habla en este capítulo, 1603, del Catecismo de la Iglesia Católica, del matrimonio en el orden de la creación. Entonces, los invito a ustedes también que puedan revisar el Catecismo de la Iglesia Católica y hablar acerca del matrimonio. Eso está en el artículo 7, capítulo 1601 en adelante. 1601 en adelante, habla acerca del matrimonio. Que a veces, pues, tomamos la decisión de casarnos, de ir al matrimonio, pero no sabemos ni qué es el matrimonio. Pero entonces, usted que nos está escuchando en este momento y se está preparando para esa gran decisión de recibir ese sacramento. Bueno, léalo, revíselo, estúdielo y medítelo también con esa persona que van a tomar la decisión. Vamos a escuchar una melodía. Y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchita, 101.7, 95.7 en la zona norte. Y a través de www.radionatividad.com En 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Estamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchita, 101.7, 95.7 FM. Quiero compartir con usted esta frase que dijo el Papa Francisco. También dice, en la oración del Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, quería compartir con ustedes también esta frase que el Papa Francisco habla acerca del matrimonio. Y también dice, tres palabras que se deben decir siempre, tres palabras que tienen que estar en casa, permiso, gracias y disculpa. Tres palabras que se deben decir siempre, permiso, gracias y disculpa. Bueno, gracias también al Papa Francisco, pues siempre está dándonos esta catequesis importante también para los matrimonios y que tenemos que, pues nosotros como familia, como esposos, pues buscar también todo este contenido. A veces pues nos vamos al internet y lo que hacemos es perder el tiempo, distraernos, ¿no? Hay cosas que nos pueden nutrir y que nos pueden dar también ese plus para que nosotros podamos tener un buen matrimonio. Los matrimonios, hay matrimonios buenos, ¿sí? Pero eso es como cuando usted tiene una planta en su hogar, pues hay que regarla, hay que consentirla, hay que, ¿para qué? Pues para que esos buenos frutos, esos frutos pues en abundancia, como el Señor dice en su palabra, para que demos buenos frutos y frutos abundantes. Y así pues también el matrimonio, los matrimonios pues tendrán ese momento también de tierra seca, también tendrán, pero solo el amor es el que puede, pues, ayudar para que esto pueda salir. Las circunstancias existen, las situaciones complicadas, difíciles, pueden existir, pero si el amor está allí presente, pues van a permanecer a lo largo del tiempo. Puede ser una palabra muy trillada, pero el Señor pues siempre está allí. Mire, es que el Señor está atento a nuestro llamado, siempre quiere que nosotros estemos allí llamándolo, clamándolo, alabándolo. Que no sea solamente ir a la Eucaristía el día domingo, no. En las parroquias en este momento pues hay mucha formación, tanto como individual, como persona, pues también como matrimonio. Muchas de las parroquias hoy en día, en nuestras diócesis de San Cristóbal, pues con frecuencia hay esa formación también para las familias. Entonces pues no pierda la oportunidad. Si no tiene problemas, bienvenido, igualito asista. Escuche. Y también de una u otra forma, pues también puede ayudar con tu testimonio a otras familias. Y si tiene circunstancias, pues más. Hay que recurrir más a esa formación que algo va a ser provechoso para usted. Entonces no pierda la oportunidad de asistir a estas formaciones que están dando en las parroquias y que están ayudando también a los matrimonios. Hoy en día pues los matrimonios requieren de más energía también y de más apoyo para poder continuar. Porque son muchas las cosas que le están sucediendo y que, bueno, hay muchas cuestiones que tienen que superar. Entonces usted que nos está escuchando, usted que nos está viendo a través de Radio Natividad, todavía hay solución para su matrimonio. Todavía tenemos oportunidad para que usted pueda salvar ese matrimonio que en este momento se encuentra en dificultad. Y como siempre lo he dicho, bendito sea Dios el que nos está escuchando y nos está viendo y que ya en este momento pues ha superado esa situación difícil o el que lo está superando. Sí, porque esto es como una carrera de atletismo. No todos vamos al mismo nivel. Sí, ya hay unos que están llegando a la meta, otros que están, estamos en el medio y otros que están iniciando en este momento. El matrimonio es así. Póngase a ver, en el atletismo siempre hay unos que están rezagados, otros que están en el medio y hay otros que ya están llegando a la meta que el Señor les ha colocado. Entonces usted no se ponga como triste, no se chicopale porque usted está empezando, ¿no? Tranquilo. Todo a su tiempo, todo a su momento. Lo único pues que monte usted al Señor allí también en su matrimonio y que el Señor sea el que lo guíe. Solo no lo va a lograr, solo no lo vas a hacer. Van a venir muchas dificultades, muchos problemas. Bueno, usted si está de novio, necesita más de Dios, necesita más del Señor para que, bueno, sea él la guía, sea esa oportunidad también de alcanzar. Y no, decía el sacerdote el día de ayer, no se vaya a casar, no vaya a tomar la decisión. Ay, que porque me gusta mucho y porque yo la... No, eso es simplemente vanidad. Usted tiene que, con calma, realmente darse su tiempo y poder vivir ese noviazgo, esa oportunidad que el Señor le está dando de tener una novia o tener un novio. Y allí usted determina si realmente es esa persona. No después de que ya se casó. Usted no, ay, que no me funcionó. No, ya es muy tarde. Entonces, dése su tiempo, dése su oportunidad. Porque el Señor tiene preparado algo bonito para usted. Que Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Llegamos también gracias a nuestros operadores que están allí, allí atentos. Cleiber Ramírez, Mariana Parra, el cual pues hace imposible que nosotros estemos aquí en el micrófono. Están allí atentos, recibiendo cualquier información, haciendo las conexiones para que cuando se fue la electricidad ellos de una vez y usted no lo observe y no lo escuche. Bueno, ellos están allí, haciendo ese papel tan importante también de evangelización y ellos son parte también de Radio Natividad. Y por supuesto a ustedes, agradecerles a ustedes por estar allí conectados con Radio Natividad. Conectados con la emisora católica del Táchira. Conectados con el Señor. Con el Señor. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Recordando que a las 6 y 15 tendremos el Santo Rosario. Hoy lo queremos hacer por la familia. Por los matrimonios. Usted si nos está escuchando y puede conectarse con nosotros a través de 101.7, 95.7. Lo vamos a hacer hoy. Por la intención va a ser principal. Las familias, los matrimonios. 6 y 15 nos vemos y nos escuchamos. Que Dios le bendiga. A las 7 y 30 tendremos la Santa Eucaristía. Y antes pues vamos a también la novena. La novena de la Virgen de la Mercedes. Que el día 24 pues también vamos a celebrar todos. Allí en el seminario San Pedro en Olasco. En los mercedarios estaremos allí. También nosotros, mi esposa y yo y nuestra familia conectados en el día de la Virgen de la Mercedes. Dios le bendiga. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.